Mira, Roge, yo te quiero bastante, hijo, pero es verdad, estoy muy triste, hijo, que no te he visto, pero a ver si así te acuerdas de mí, hijo. Cuando el hijo da todo por su papá, y en aquellos tiempos el papá ha dado todo por nosotros, la vida va dando vueltas, no lo olvidemos. Algo de queso. Ya por último, algo de picante. Él es el depredador de las montañas, véanlo cómo se posesiona. No sé por qué lo hace o cuál será la explicación de destruir ramitas que no le están haciendo nada. Le sale el instinto perruno. Oyes, dejan paz esas ramitas. Estamos iniciando labores. ¿Te concentras, por favor? Ah, ahora sí ya. Ya hay concentración aquí de nuestro perrito de la montaña. Híjole, sigue con las mismas. Es juguetón, el juguetón de las montañas, y ahorita no suelta su ramita. Ahora sí ya. Ahí está lo que nos espera ya, en estos momentos. Les damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Nuestro perrito de la montaña, su alegría de él es caminar y caminar y encontrar algún abuelito, alguna abuelita. En ocasiones ha encontrado a niños que necesitan las ayudas. Sí, más adelante se escuchan ruido y al parecer vamos a pasar al igual a arroyos o ríos con mucha agua. Ya nos vamos internando en estos lugares. Esperemos que el clima nos favorezca. Está muy nublado. Es el riesgo que llevamos que pueda llover. Y es que lo que no quiero es que él me deje porque luego ya me deja muy solitario. Es muy difícil llevarle el paso a él. Es que leo. ¿No? No. 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 ya lo sé que todos estamos a bordo en un monte que está lleno de aventuras y con nuestro perrito de la montaña las aventuras en estas montañas se siguen dando a donde andará nuestro perrito de la montaña ya ya se desapareció es bonito ver como están los arroyos los ríos y los bonitos en resultados se siguen dando con unas hermosas milpas esto ya no son aventuras en las montañas es aventura sobre pura agua es increíble ver y observar como las piedras están protegidas o como las cascadas que antes estaban muertas hoy ya están vivas con tanta corriente como esta como esta como esta como esta ya está y ya está ¿Alguna recomendación cuando salgan a visitar estos lugares traigan algunos de tenis o zapatos que no derrapen? Es peligroso caminar así. Así que está bueno el recorrido. El único detalle es que hay chamizos y si estos aradores se meten de volada en la piel. La ayuda es aquí donde viene. Y por lo visto todavía vamos a caminar otro poco. Nuestro amigo ya encontró a alguien. Tío, disculpe antes de que cruce podemos platicar, por favor. Puede bajar al tío. Una pregunta. Sí, disculpe, buenos días. Una pregunta, el tío está enfermito. Sí, pues la mera verdad sí está enfermo. Pues él padece el azúcar y está muy enfermo. Perdió la vista. Ya no ve de las dos vistas, ya no ve. ¿Ya no ve? Ya no ve. ¿El tío, cuál es el nombre de él? Pues mi papá, su nombre es Lino. ¿Lino? Lino. ¿El tío Lino cómo es que perdió la vista? Pues este, pues ahora sí que él lo perdió en el monte, por lo que se vino que fue a chambear en el, que se fue a sembrar su milpita. Ahora de regreso, pues este, le tocó el agua, no sé si qué le pasó, pero en ese momento hubo un trastorno de la vista, porque ya no ve. ¿El tío andaba en el campo? Sí, en el campo. ¿Cuando él perdió la vista? Sí, en el campo venía de regreso y ya llegó en la tarde, ya me comenta, pues que poco a poco empezó a escuercer su vista, ya no, allá pues más y más perdió completamente, la veja ya no pudo ver. Pues ahora sí que venía sudando, que estuvo trabajando todo el día en el sol, a lo mejor también su cuerpo recibió mucho el calor y a la hora pues le tocó el agua, pasó en el río y este, pues ahora sí que el vapor del agua, a lo mejor no sé, le pasó en su cabeza o la vista, pero ahí fue el momento que él me comenta, pues que ahí perdió poco a poco la vista y ya llegando a la casa, pues más y más se le oscureció su vista, ya no pudo ver, pero en ese momento ya no logró ver, pues entonces ahorita pues es el que está sufriendo, pues ahorita voy de camino hacia, ahora sí que hacia la carretera para que ahí tomemos el carro para trasladarse hacia la clínica, su chequeo de su, ahora sí, de la prisión, no sé que está sufriendo también. Sí, así es. Ahora sí que pues tenemos que cruzar el río, ya se ve, vamos a pasar para la carretera para ahí tomar el carro, para ayudar a un tal doctor. Ahorita hay oportunidad de cruzar el río, traer poca agua, el detalle es cuando aumenta la corriente, aquí ya no van a poder pasar, tío. Sí, no, porque ya cuando aumenta la corriente del río, pues ya no se puede pasar, pero pues ahora sí que buscamos la manera de donde pasarse, hay un puentecito acá arriba, pero ahora sí que por medio hay que cargarlo, porque como ya no ve, ya no podemos que camine, pues entonces ahora sí que tenemos que irse para el puente, pero cargándolo de una forma así para que pase a la carretera, porque de otra forma no podemos salir con él, pues es el que estamos en verdad, estamos sufriendo con él, porque pues ahora sí que padece de esa enfermedad que ya no ve y es el que estamos sufriendo como hijo, estamos sufriendo. Sí, de hecho, estamos escuchando ya aquí a un hijo que cuida a su papá, que ya perdió la vista. Solamente así pueden pasar poniendo piedras, al no haber otro paso, se juntan aquí varias para ya tengan un mejor paso. Y como se mencionó el detalle, es cuando ya el río baja más, el arroyo, ellos ya no van a poder pasar. Y la otra, cuando hay una emergencia de salud o algo más, y si no pueden pasar, ¿cómo le harán? ¿Tendrán que dar vuelta o por dónde se tendrán que ir? Sí, mire, pues nosotros hemos querido construir un pequeño puente para pasar a ese lado, pero pues ahora sí que por medio de que no hay recursos, pues entonces nosotros no tenemos un dinero para poder ponerlo, pero pues ahora sí que hay un puente, como les comento, pero está retirado, pues entonces para pasarle hay que llevarlo cargando y es el sufrimiento que no podemos llegar, y hemos querido poner el puente, pero pues ahora sí que por falta de recursos. Sí, ¿cuál es su nombre, tío? Mi nombre es Melitón. Sí, Melitón, y el tío, el nombre de cuál me dijo él, ya se me olvidó. Él se llama Lino Liborio. El tío Lino, tío, antes de que continúen ahorita con su mandado, no se vayan, permítanme seguirlos acompañando y hoy compartir alguna ayuda que viene para ustedes, sé que ahorita ya se van a otro lugar y permítanme darme un espacio para que hoy reciban una ayuda, por favor. Sí, pues gracias, sí, si usted gusta vamos a otro lado, si hay otra duda que tenemos ya le sacamos esa duda. Está bien, gracias. Un hijo cuidando al papá. La vista la perdió el tío. Cuando el hijo da todo por su papá, y en aquellos tiempos el papá ha dado todo por nosotros, la vida va dando vueltas, no lo olvidemos. Nuestro guardián ahí anda, y él pendiente con todo lo que está sucediendo. Melitón, al tío veo que le gusta estar aquí haciendo cosas a pesar de que él no ve. Sí, mire, es que pues él como, pues ahora sí que le gusta, desde un principio él trabajaba en el campo y pues ahora sí que le gusta trabajar. Él no ve, pero pues ya le digo, lo voy comentando más o menos dónde está el pasto, ya él lo empieza a arrancar, lo sacude, pero en esa forma, por él ni siquiera lo poquito que me está, ayuda un poco, pues ya algo, se entretiene. Él se entretiene, él trabaja al tío, a pesar de que ya, ya la vista se le fue, al tío le sobran ganas de trabajar. Sí, pues él de hecho, sí, no ve, pero tiene ganas de trabajar, pues yo también, pues ahora sí que le digo que en esa forma me va apoyando para que también se distrae en esa forma, porque pues así, como él está enfermo, estar sentado, pues se siente más triste, pues entonces él en algo, se entretiene que está escarrando un poco, sacudiendo la hierba. Le he dicho a él, mi papá, pues ya deja usted, porque pues ahora sí que no ve usted y no puede trabajar, pero pues él dice, pues ahora sí que para algo, él se entretiene, estar sentado, pues este, siente más triste, pues está él sentado, este, nomás viendo, pero pues ahora sí que algo, este, ya se entretiene que está escarbando. Y el tío apurado ahí picándole, calculándole dónde está el pasto. Pues sí, porque ahora sí que de hecho, pues viendo con el mismo pico, se siente donde tiene la hierba, pues ahí, ahí le sigue escarbando, pues entonces ahí ya empieza a arrancar algo, ya la afloja, ya le empieza a buscar la raíz, ya lo sacuda. Hay detalles, porque el tío carga a su papá para hacer alguna labor, ya lo va colocando, lo va dejando en ciertos lugares, lo acompaña y deja que el tío se distraiga, pero trabajando. El tío Liborio, estoy pensando que Melitón, tú únicamente lo estás cuidando, él ya no tiene más hijos. Sí, mire, este, mi papá tiene otro hijo que está, pues ahora sí que en Estados Unidos, pero desde ya tiene 24 años que se fue, ya en los primeros años que él llegó por ese lado, pues a los 2, 3 años, pues sí, mandaba, ¿no? Pero en este momento, a partir de los 17 años, 20 años, ya no le manda nada, pues porque, pues ahora sí que se le olvidó su papá, no sé qué piensa, pero en verdad, pues ahora sí que, pues dejó, la abandonó a mi papá más que nada, porque pues de hecho ya no, ya no le apoya ni nada. De él que saben de tu hermano, es tu hermano. Sí. De él que saben, él está bien, está vivo, él está bien. Sí, está vivo, porque pues a veces sube fotos, ahora sí que en su historia, no sé cómo se llama eso, pero ya él sí lo sube, pues, pero que sí que sí está vivo, nomás que la cosa es que él ya, no, no, no se acuerda de su papá, ya no le apoyan nada, pues. Ya no le ha mandado nada aquí al tío Liborio. No, en cero, en verdad no le ha mandado nada, pues entonces, pues nosotros, pues así que ya no contamos con él, porque de hecho no, no, no tenemos esa confianza, por ejemplo, cuando él tiene cuestión de necesidad de comprar medicamento, pues ya no, él ni pedirlo, porque de hecho no, no lo manda, pues entonces, eso es lo que estamos subiendo con él. Pelitón, el nombre de tu hermano, ¿cuál es? Este nombre de mi hermano es Rogelio. Rogelio, híjole, Rogelio, si nos estás viendo, andas lejos, primero que nada, que Dios te bendiga, pero mira, no te olvides de tu papá, tu papá, si te puedes enterar a través de este video, y tomo el permiso para decirlo, tu papá está enfermito, él ya no ve, ahí le hacen falta muchas cosas, aquí Melitón lo está cuidando, pero si puedes por ahí, acuérdate de tu papá, y claro, ponte en contacto aquí con tu hermano Melitón, para que al tío no lo dejen solo, ya que el tío te aviso, tal vez no estés enterado, el tío Liborio ya perdió la vista. Mire, pues sí, mi hermano, pues a veces ha comentado, que va a mandar algo, dinero para mis papás, pero allá, pues el día que él le pone una fecha, pone que va a mandarlo, pues no, nunca lo manda, pues entonces así, pues así se la está pasando, nunca ha mandado el dinero. De hecho, esperemos que él, algún día se acuerde del papá, del tío. Pues sí, es lo que se debe entender, de que se ha olvidado de su papá, porque de hecho ya no habla por teléfono, para que hable con ellos, no se preocupa, pues entonces quiere decir que sí, se ha olvidado de su papá. ¿Y hubo más hermanos o ya no hubo? Sí, mire, la primera hermana, pues ahora sí que se llevó a quemar en el centro, que ahí se llevó a quemarse, y pues murió ella y mi hermana, entonces, pues sí, ellos han sufrido ese sentimiento, más que nada, porque pues ellos querían a su hija, y pues siempre se recuerdan de ella, porque ella fue grande, tenía 14 años, y pues ahora sí que ya no recordáis, pues otra vez, también ellos están sufriendo, pues es lo que está pasando. Te le voy a orar una disculpa, tío, no había podido ya platicar, con usted, tío, perdió la vista, tío. Sí, sí, pues este, yo en verdad perdí la vista, por lo que este, me cayó el frío, y por eso fue que me enfermé de la vista, pero ni modo, porque este, yo pensé que iba yo a lograr, este, componer, pero no, pues no se pudo, hasta la fecha ahorita, pues no, he tratado de, de la operación, pero, ahora sí que la operación sale muy caro, sale, y además, este, lo que pasa es de que, este, se me subió la presión, y pues no, no pude, no pude, hacer mi operación, pero ni modo, porque, este, el tiempo se está pasando, y este, pues ya, ahorita, pues, más y más, se me cerró la vista, ya no, ya no veo nada, ya no, lo que pasa, pero, ni modo, porque, ya no puede ser nada, Tío Liborio, ya escuché, que si se puede hacer algo, con una operación, usted puede volver a ver, tío, no se desespere, tío, la operación, en cuánto saldrá, que le han dicho, pues, este, bueno, según me platicaron, de que, pues la operación, sale, en 40, o 45, este, otra parte, donde están cobrando, 75, hay instituciones, tío, creo que en Oaxaca, no las hay, en México, hay que viajar, y al parecer, no estoy muy bien informado, son gratuitas, tío, pero hay que viajar, déme chance, investigarlo, que olivorio, y veremos la forma, de que, bajo la autorización, de su hijo, o de quien lo cuida, le haga una operación, para que usted vuelva a ver, tío, para que usted vuelva a ver, el río, cómo lleva agua, para que vea, este la milpita, cómo va creciendo, está pequeñita, porque vi que, le tiene este amor al campo, tío, usted, su sueño, es regresar otra vez, a esos lugares, donde tanto trabajó, y tal vez ahora, no tanto a trabajar, sino a, a ver, lo bonito, que es la naturaleza, tío, ahorita, está lloviendo, está lloviendo, todo está verde, hay cascaditas, hay agua, los arroyos y ríos, al igual, van muy bonitos, de corrientes de agua, tío, si era yo bueno de la vista, le digo, pues ya, empiezo a trabajar, mas ya, de a poco, poquito, pero, lo único que no veo, pero yo quisiera, le digo, que este, yo le pido, a nuestro señor, le digo, este, él es el que, va a abrir mi vista, le digo, mi muchacho, pero, este, en verdad, si se siente bastante, que uno no ve, tío, pero mire, usted no se ha olvidado, de Dios, la fe, está con usted, tío, y al haber fe, gracias a la fe, todo también se puede, tío Liborio, sí, sí, pues, este, yo pienso, que sí se puede, nada más, que lo único que, pues para mí, bueno, o sea, lo que yo me ponga a pensar, en la manera, como me encuentro, este, yo quisiera, reunir un dinero, y, ir nuevamente, a, a ver a un doctor, a ver qué dice, no, eso es lo que, pienso, pero, este, lo único que, este, debo de, reunir un poco de dinero, es lo que pienso, pero, pues, gracias, mano, gracias que, este, dices que sí, hay manera de, de, la operación, la cosa de que, este, tienen lo que caminar, o sea, disponer, ir allá donde dices, pues sí, a lo mejor, sí, se logra, nada más que, la cosa de que, uno dispone, ¿no? Así es, de padre, mira, 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 roje, este, yo, yo, yo te quiero bastante, hijo, pero, en verdad, estoy muy triste, hijo, que no te he visto, pero, a ver si así, te acuerdas de mí, hijo, porque, yo, te he dicho, te he platicado, que, ya, este, ya te vienes, para la, casa, o para, eso es lo que yo quisiera, hijo, pero, este, lo que, pienso, hijo, pues, este, Dios, que te bendiga, hijo, porque, en verdad, ya, ya mi vista, pues, ya no me acompaña, ya no veo nada, y, yo quisiera, caminar, quisiera yo, pero, no, ya no veo, hijo, así es que, pues, preocúpate, algo de mí, hijo, y, ya, puedes venir, puedes, este, como te he dicho, saca tu pasaporte, y, puedes venir a verme, hijo, eso es lo que yo, yo te pido, un favor, hijo, porque, yo, en verdad, y con tu mamá, pues, nosotras pensamos bastante, día con día, yo, yo, este, pienso de ti, pero, este, tal vez, ya no te acuerdas de nosotros, por eso, por eso, no vienes, hijo, pero, así, llevas en cuenta, y, a ver si, te acuerdas de nosotros, y, ya, nos vienes a ver, hijo, que, 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 de cariño, a Rogelio, le dicen, Roge, así le dice, sí, Roge, anda lejos, tío, usted, ya le mandó una bendición, le está deseando lo mejor, y, créame que su hijo, esperemos que él esté bien, y que algún día, lo venga a ver, ojalá, no sea demasiado tarde, tío. Sí, pues, eso es lo que, este, yo quisiera, hijo, que, que, este, a ver si puedes venir, lo más pronto posible, para que así, ya nos ves como estamos nosotros, y ya, este, así como te digo, que, ya no puedo caminar, ya no puedo, o sea, ver, pues, es el único que no, no veo, porque mi pie, camina, pero la cosa es de que no, no, no veo, y esa es mi desgracia, pero ni modo, pues, este, ya, así como te digo, hijo, yo, te quiero, hijo, pero, este, así quisiera que te acuerdes de nosotros también, hijo, pero, ahí espero, que vengas, mi hijo. Primero Dios, tío Liborio, primero Dios, el hijo se va a enterar, primero Dios, el hijo va a recapacitar, esperemos que él les hable, una llamadita, haga una llamadita, o bien, si él tiene pasaporte, que se dé una vuelta para acá, tío. Sí, pues, este, este, a lo mejor ya, ya tiene pasaporte, pero lo único que no, no ha hecho intento de venir, o, ese es lo que pasa, pero, este, ni modo, este, a ver si se acuerda, y ya, ya puede venir, pero, este, es muy triste, estar ciego, sé lo que pasa. Con las tortillas, algo se hace siempre, ahí las tenemos, algunas tostadas, las otras en el tenate, o bien algunas en el comal, de este lado hay mil tomates, chiles, la carne, y queso, aquí hay frijoles, claro, vamos a ver la forma de ocuparlos, y prepararles hoy, una comida, a los tíos, con la ayuda del tío Melitón, se está haciendo esta preparación, chiles y mil tomates, ya están asados, de este lado la carnita, a todo lo que da, es de la suavecita, para que así la puedan comer bien los tíos, es la hora de la servida, ya todo está listo, las calientitas en el tenate, y aquí tenemos lo demás, entre salsa, hay queso, la carne, y que tal los frijoles, ahí están, el plato se arma de esta forma, algo de queso, las comidas improvisadas, como siempre, pero créanme, salen muy bien, y están deliciosas, ya por último, algo de picante, el gatito ya tenía hambre, tal vez no había cazado, algún ratón, chito, chito, híjole, bendice este alimento, que voy a tomar, y que me haga provecho, Dios Padre, gracias Padre, buen provecho tío, recibiendo los alimentos, ya es hora, como siempre, luego se hace tarde, me voy con la prueba, de hecho, agarré una tortilla, de la crujientita, y ahí voy, híjole, presiento, que no va a quedar nada, de lo que hay en este plato, porque está, está muy bien preparada, la comida, la ayuda ya está colocada, ayuda aquí, para Melitón, para el tío Liborio, tío Liborio, tío, por favor, a ver su manita tío, tome, son billetes, hay de a cien, una de a quinientos, no traigo mucho cambio, lo que se está quedando, ahorita aquí tío, sí, pues gracias, yo de mi parte, le doy gracias, a nuestro señor, nuestro señor padre, que está en el cielo, este, ya, de mi parte también, o sea, este, yo también le doy, las gracias a ustedes, porque, hicieron un esfuerzo, de, este, visitar aquí, en este hogar, tan humilde, pero, este, yo de mi parte, le doy las gracias, sí, editón, por favor, al igual, se deja una aportación, económica, muchas gracias, por cuidar, a tu papá, sí, él necesita, mucho de ti, sí, pues muchas gracias, le agradezco bastante, de mi parte, porque, pues ahora sí, pues ahora sí, este, ayudado a mi papá, por medio de, de, su alimentación, y traslado, para que vaya al doctor, y es lo que, este, lo he apoyado, pero pues muchas gracias, de mi parte, le agradezco bastante, que ustedes, han buscado la manera, de apoyar nosotros, como, este, pobres, que carecemos, que no hay un recurso, para hacer compra, todo este tipo de, alimento, o de mercancía, pues, le agradezco bastante, de verdad. Él apurado, ya como siempre, porque sabe que hoy, ya dejamos una ayuda, y sabe que, hay que continuar, sí, bajo la bendición, de Dios, bajo el apoyo, de todos ustedes, bajo la recomendación, que le hacen, a los videos, nuestro perrito, de Oaxaca, se asoma, el guardián, de las montañas, a ver que hace, y a ver si no se le ocurre, querer cruzar, otra vez el agua, es lo que a él le encanta, pero ahí va, y ahí vamos todos, así lo hace, se va metiendo, en los lugares, buscando, a los tíos, es el lugar, donde ya, ya se hace, la despedida, ahí vamos llegando, donde las nubes, acarician, la montaña, gracias, 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 Gracias.